Hola, soy Tomás y quisiera compartir con ustedes el libro que me ayudó un poco a salir de este encierro, de esta cuarentena ya hace más de un año, provocado por la pandemia y que es el libro de Violeta Parra, El Canto de Todos, una tremenda cantautora y que el libro precisamente relata a través de sus décimas, a través de sus epístolas, sus lados más íntimos, desde su poesía, desde su arpillera, desde su vida amorosa, por ejemplo, y que es un relato bien interesante en torno al rol de Violeta en una época también bastante intensa y tensa en lo político y en lo social. Entonces es un libro bastante interesante y como bonus track quería mostrar el Poesía Redunida de Teresa Bilsmón, que es una tremenda escritora, tremenda poeta y que precisamente es un libro que también me ayudó un poco a no perder la ternura, a no perder la esperanza de lo que viene más adelante, no solo por la pandemia sino que por nuestra historia. Así que estos dos libros me ayudaron mucho a poder sacar de este encierro tan grande que hemos estado viviendo.